La música, ¿no? Que al final lo acabo haciendo yo solo en mi habitación, entonces el hecho de estar hoy aquí con gente tan importante para mí es un placer. Así que pido un aplauso, lo primero, para Daniel, al piano. Para Marina, con las voces. Y para Clara, al violín. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Así que, nada, allá vamos. Esta canción que vamos a cantar ahora es una canción muy chera porque la escribí el lunes de aguas. Un lunes de aguas que, bueno, pues me quedé solo en casa porque todos mis amigos habían quedado ya con alguien. Y yo me vi en mi habitación diciendo, no tengo plan para hoy, vaya solo estoy. Pero como soy como Taylor Swift, que me gusta capitalizar mis dramas, pues escribí una canción y de ahí salió esto. Así que espero que os guste. Se llama Dame una excusa. Siempre he querido ser el prota de la peli. Pero me aguantes débil y me canso de fingir que estoy siempre tan bien y que me siento tan feliz. Hoy canto esta canción porque no encuentro manera de pasar la tarde entera sin sentirme un poco solo. Y es que para el corazón no hay guión ni protocolo. Y yo me he quedado sin sentirme un poco solo. Y yo me he quedado sin parar, no me ha llamado nadie, no he querido molestar. No sé qué ha podido pasar. Dame una excusa y yo te invitaré a cenar. Hoy nadie se acuerda. Hoy nadie se acuerda de mí. Hoy nadie se acuerda de mí. Hoy nadie se acuerda de mí. ¿Quién me iba a decir que todos mis contactos iban a firmar un pacto para no decirme nada? En esta tarde de abril que se ve por mi ventana y yo me he quedado sin plan, no me ha llamado nadie, no he querido molestar. No sé qué ha podido pasar, dame una excusa y yo te enseño la ciudad y yo me sigo en mi habitación, he abarrido la casa y he colocado el salón. No sé si hay una explicación, dame una excusa que nos vamos de excursión, dame una excusa y yo te doy mi corazón. Dame una excusa y yo te doy mi corazón.